Pero vamos a asomarnos a este nevado que, Parque Nacional, son muy buenos para poner nombres, pero está en un proceso de depredación, donde nosotros, los depredadores humanos, comamos lo que comamos, pero quién sabe cómo pensamos. A ver, las fotos fijas. Parece que ya no. Mira, mira, este es el viejo nevado, cuando todavía tenía pinos. Yo voy a rescatar una palabra que insisten en escribirlas universitarios y demás topógrafos modernos con Y. Llega. Joya, que es ese lugar donde está tomada la foto. Para los cartógrafos novohispanos, te va a molestar, a pesar de que hayas visto a los Patriots de New England, los cartógrafos novohispanos encontraban esas concavidades, esas ollas geográficas, y les ponían joyas con doble L. Muy bendicho, Castro, como la primera joya con doble L. Este es el viejo nevado, parece que estaba recién inaugurado en la modernidad, la acaban de terminar. ¿Dónde se pone? Así es. Se pone en el 56. Joya. Son etapas de nevado, ¿eh? Yo pensaba que ya estábamos acabados con el nevado, no, son etapas, cinco años, seis años cíclicos. ¿Se acaba? No sabemos cuándo se neva y cuándo no. Mira, mira, mira el volcán. ¿Dónde está, jovencito? El volcán, parió un hijo, el cátedra del volcán, ¿verdad? Los hijos, sí. Los hijos, esos dos, con marolas. ¿Esto en qué año sería? Fue con el 40 y algo. Eso de la precisión siempre ha sido de nuestras características. Es que no sabemos ni la altura del nevado. ¿Cuál es? ¿La altura del nevado? ¿Me dejas decirla rápidamente? Sí, sí, sí. Mira, yo estuve tomando unas referencias y dijeron, altudes, 4,625, 4,380, 4,630, 4,230. ¿Alguien toma la que quede, no? A ver, regresa, regresa esa foto, esa foto paliducha. Con mochilas son como... Como 5,000. ...700 kilómetros. Mira, este es otro del... Este es el... El primo hermano gemelo. De aquí se llevaron la copia a los franceses para esculpir su cerruto. Más que mire, 1,600 metros. No, no, no nos llegan. No tienen estatura, ni materia prima, ni ingenio para nosotros. Qué obra de arte. Y está en Jalisco. Pues está en Jalisco. Se llama de Colima. Yo, hasta donde ahorita que estaban diciendo los nombres. El cerro, el Colima, le dio nombre a la región, no a la inversa. El famoso Colimán. A mí me parece un poquito parte de la mitología. ¿Eso qué es? Ese era el antiguo refugio donde está la joya. Pero como hacía mucho frío, se acabó. Era de madera. No, no, no se acaba por el frío, Raúl. ¿Lo usaron para calentar? Sí, sí, sí. Lo empezaron a usar los excursiones para... Ese era el único... Huerta del Tejamaní, ahora nos vamos a la chimenea. Y el Tenquique creo que formó el otro, el de material, que estaba totalmente medio sucio. Oye, ¿y las antenas que están en el Nevado de qué son? Son retransmisoras de microondas, de la televisión y de los sistemas de comunicación. Lo voy a decir así porque así se dice, nevazos formidables en el Nevado de Colima. No voy a decir nevazos. La última nevada de herederas fue en 1985. Juan Vega. Tremendo. Las antenas que son... Tremendo la nevada, ¿eh? Un metro de altura. Rasiel Ramírez, ¿qué opina de que a partir de febrero son de Televisa? Nada. José Miguel Guzmán, rifa del libro. Qué bueno, todo tiene que moverse. La vida es andar, fíjate. Avión que se detiene... Poca imaginación, ¿no? Avión que... Sí, poca imaginación. Que avión que se detiene, se cae. Esto, tú descríbelo. Esto lo hicieron los secretarios de turismo para fomentar, pues, las estrellas al Nevado. El Nevado está bonito, el Nevado sí nevado. Nevado o sin... Tiene sus unidos de barrancas, unos pinotes, unos... Ya, los pinotes hay que caminarle para verlos porque, insisto, a Tenquique y a Playa. Tiene barrancas, tiene... No, ya... Ya está un poco más tranquilo. Ya está. Se desaturó. ¿Qué diferencia hay entre fútbol americano, caminar o cualquier deporte? Jesús Israel, vuelvo un poco a la palabra. Deporte originalmente fue lo que se hizo de puertas afuera. Esas son las alturas de... ¿De qué hay ahí en esa zona? A veces no entiendo por qué altura. ¿Qué altura? Pues, no. Es tan fácil. Si no son de 4.000 metros, no tiene importancia para el hombre. Más arriba de 4.000, el hombre tiene que estar batallándole mucho para adaptarse. Pero si están abajo de 4.000, pueden andar como quiera. Más arriba de 4.000 hay que cuidar. Hay quienes, hay quienes... Y hay gente que se va a 4.000 arriba como si fuera menos. Ni siquiera el cerrito de la reina en Tonalá, como estoy de carburado, porque... Esta vida sedentaria. Fíjate, ¿qué fue la diferencia entre fútbol americano, caminar o cualquier deporte? La palabra se ha descompuesto un poquito. Ya es más allá del placer de disfrutar el ejercicio, es cómo hacer mucho y reconocer, tener mucho reconocimiento. Esto es... 1985, la peor y mejor. Excelente Nevada. Alcanzó 2 o 3 metros de altura. Un metro a nivel de la joya. Ajá. Bellísimo. Digo, para que nos guste eso... Otra palabra que puede ser muy polémica. Al terminar el año... Y claro, dar comienzo al otro. Al acabar el año, son las lluvias de acabañuelas. Sí, acabando el año. Acabando el año. A veces que se prolongaban hasta enero. Perdón que haya puesto foto, soy yo. Sí, la vanidad. Es la foto obligada de todo el mundo. Esa es la puerta, la ventana que tú dices, al nevado. Es la imagen más hermosa que puedes imaginar. El leoncito es el polémico de abajo, el leoncillo. Cuando lleguen las fotos... Ah, José Abraham, que si podemos hablar de fascismo. No, ya las fotos vienen por el sistema. Dile, ¿qué es fascismo? En el sentido de la palabra fascismo no es tan mala. Y se salió bonito el volcán en su foto. Mira nomás. Ay, qué bien, qué bien. Ya te están calificando. De hecho, el fascismo era esto, la fascis, era un símbolo de los romanos para la unidad, la unión. Mira, la palabra en sí no es mala. El fascismo tomado como criterio de superioridad racial, creo que es detestable. Yo no creo que haya razas, hay seres... Mira, esta es encantadora, esta foto. Foto matinal. Es la hora feliz. El levantado a las cuatro. A las cuatro de la mañana, no. Para salir a las cinco. Ah, ya, ya, ya. Si quiere ser famoso el doctor. Es que nunca salía. Mira, mira, si quiere ser famoso, ¿verdad? Sí, sí. Mi fan, mi fan. Castro tenía un proyecto, payuco también, de cambiarle de nombre a este engendro televisivo, llamarle Callejón a la fama. Fíjate qué bonito. Felicidades al doctor Raúl Rojas. Nos puede explicar las reglas para ir a excursión, dice Mauricio García. Ay, caray. Las reglas para ir a excursión es... ¿Querés ir? ¿Querés ir? Sí, qué simplicidad. Creer y ya. Consigue los botas con el amigo, la mochila con el compadre, el carro con... Ya, padre, le quiere ir. Ya, ya, quiere ir a obtener la visa conyugal, que te dejen salir la puerta, que te dejen abrir la puerta y salir. Ahí está, ese es el... Por eso no te da la puerta, porque ya, ¿y a dónde vas? ¿Y cuándo regresas? Esta es la familia de Raúl. Es la etapa más... Es donde están más... Llega el tapatío, el nevado, y vamos a jugar bolas de nieves. Ah, sí, amigo. El egocentrista aquí. Es que... ¿Por qué te refieres diciendo... No, me faltan tres y ya. Ahí está. Está, pero me taparon, oye. Ahí está. No se puede me acordar. Este es un ejemplo del querer. Ah, querer ir. ¿Quién es ella? Mi querida y bellísima abuela Cata. ¿Cómo está ahí esta, que la conoce? 75, 80 años, 100 años, 30 años. Está lo mismo. Está lo mismo. Quiere ir, ahí está mi querida abuelísima. Pate, un saludo por allá. Pero es una abuela genérica, es... Espérate, es del grupo, ¿no? No, no, no te la expropies, mi abuela Cata. Es mi abuela. Ah, perfecto. Se me dio. Egoista, egoista.